¡Sul, sul, simmers! ¿Qué tal vuestra vida en lo alto de un rascacielos? ¿Os habéis mudado ya a un ático a la zona rica o preferís un coqueto apartamento en la plaza de las especias? Si aún no habéis jugado a la nueva expansión de los Sims 4 Urbanitas, hoy te vamos a contar todos sus secretos y novedades. Si ya tienes el juego, te hemos preparado algunos trucos. Urbanitas será el gran protagonista del programa de este mes, pero como ya sabéis tenemos un montón de secciones con contenido para todos. Entrevistaremos a la youtuber Ana del canal Los Sims de Ani y os recomendaré unos vídeos y descargas que me han gustado un montón. También voy a explicaros un truco para miniaturizar objetos y además nos echaremos unas risas recordando las muertes más absurdas y más divertidas de todos los juegos de Los Sims. ¡Bienvenidos a Universo Los Sims! El gran estreno del mes es la expansión Los Sims 4 Urbanitas. Todos los simmers andan como locos mudándose a San Mishuno, la gran ciudad que nos ha sorprendido por su ambientación. ¿Os habéis fijado en el bullicio de Sims que se pierden en la lejanía? Al fin han conseguido que nos sintamos como si estuviésemos viviendo en una gran urbe con millones de habitantes. Es lo mejor de la expansión. Otra de las cosas que me encanta es que hay muchos eventos que suceden al azar, como los festivales, los puestos de comida o los artistas callejeros. Así que cuando bajas a la calle no sabes lo que te vas a encontrar. ¿Ya os habéis mudado a un apartamento? Hay que aprender a convivir en un espacio tan pequeño. Y luego están los vecinos. Menuda fauna. Ya no podremos hacer cosas como poner la tele a las dos de la madrugada. Pero tus Sims también oirán a los vecinos cuando están haciendo ñiqui ñiqui. En serio, puedes ir a porrear la puerta, pero no les gustará. Las dos grandes novedades de Urbanitas son los festivales y los rasgos de los apartamentos. Os contaré más en la sección de estrategias. Esto es una expansión, así que os esperan novedades en todos los apartados. Tres nuevas profesiones, nuevos rasgos y habilidades y más de 300 nuevos objetos incluyendo algunos que son una pasada. Como la pista de baloncesto, la videoconsola, el karaoke o la máquina de burbujas. ¿Y qué decir del váter parlante? Hay también más de 150 nuevos vestidos y accesorios incluyendo novedades como los turbantes o los pañuelos para el pelo. Vivir en la gran ciudad es una experiencia nueva que merece la pena. No os la perdáis. ¿Queréis conocer todos los secretos de San Misuno? EA ha preparado un mapa interactivo para curiosear. Tocad en un barrio y podréis ver todos los edificios, locales y lugares de interés. En cada uno de los solares encontraréis comentarios y análisis de los Sims que cuentan secretos y curiosidades al estilo Google Maps. Muy divertido. Atentos al enlace. Hace unos días se estrenó una nueva actualización gratuita de los Sims 4 que añade algunas novedades de Urbanitas al juego base. Ahora podéis usar algunos rasgos de los apartamentos en cualquier casa. Cada solar puede tener hasta tres rasgos que afectan a las habilidades y al humor de los Sims. Pero hay más novedades. Por ejemplo, ahora podemos copiar un tejado, escalera o copiar el techo a otra casa. Y hay un nuevo tipo de piel roja. Corred a actualizar el juego. Hemos descubierto un truco muy chulo para miniaturizar objetos que quiero compartir con vosotros. Además de algunas descargas de calidad y otros consejos para aprovechar los rasgos de los apartamentos y disfrutar de los festivales en los Sims 4 Urbanitas. El truco que os voy a contar ahora es poco conocido. ¿Queréis miniaturizar una lámpara o un sofá? Atentos. Primero hay que entrar en la consola de trucos con CTRL, mayúsculas y C. Activamos los trucos tecleando Testing Cheats True. Lo de siempre, vaya. Y ahora pulsamos la tecla mayúsculas. Y sin soltarla pinchamos en el objeto que queremos reducir. Veréis que aparecen unas órdenes muy raras. Pulsamos en Poner en la cabeza. El sin activo lo usará como sombrero. Cuando hayáis parado de reír, volvemos a pulsar en el objeto con la tecla mayúsculas y elegimos Restablecer objeto. Una copia aparecerá en el suelo. Entramos en el modo Construir, seleccionamos la copia y pulsamos las teclas mayúsculas e Interrogación a la derecha del cero, varias veces, para miniaturizar el objeto. Mirad que monada. Para probar este nuevo truco, ¿por qué no descargáis este bar urbano tan motero de María Jiménez? Quedará muy bien en vuestro apartamento. Una de las sorpresas de Urbanitas son los rasgos de los apartamentos. Ahora los solares pueden tener hasta tres rasgos que influyen en las habilidades y en el estado de ánimo de los sims. Para ver los rasgos de un solar, solo hay que entrar en el modo Construir y pinchar en el panel de información. Hay 24 diferentes. Mis favoritos son Lugar Maldito, en donde pasan un montón de cosas extrañas, y Ubicación en línea Telúrica, que hace que las sims embarazadas tengan gemelos. También hay un rasgo que provoca terremotos. ¡Ojo con los sustos! Algunos apartamentos tienen rasgos únicos que no se pueden cambiar. Mi estreno favorito de Urbanitas son los festivales. Hay cinco diferentes, pero solo aparecen dos o tres a la semana, de forma aleatoria. Aquí podéis ver los horarios de aparición. Cada festival tiene su propio puesto de merchandising en donde venden objetos únicos, desde camisetas a bolas de nieve o fuegos artificiales. El mercadillo es mi favorito porque puedes intercambiar coleccionables con otros sims. Pero no os olvidéis meterlos en el inventario antes de ir al festival. En el festival de las trastadas y las carcajadas, los sims deben beber té morado o té verde de una fuente para unirse al bando de los pillos o los comediantes. Si completas acciones que suben, pillería o comedia, ganas puntos para tu equipo. En el festival de las especias hay un concurso de comida picante. ¿Sabías que cada sims tiene una habilidad oculta de resistencia al picante? Es el único lugar en donde puedes comprar especias. La FreakyCon me encanta porque hay competiciones de hackeo y videojuegos, pero solo tienen posibilidades los sims con muchos puntos en programación y videojuegos. Y en el festival del romance resulta más fácil ligar gracias a la ayuda de un gurú. Y te puedes casar al instante, como en Las Vegas. No hay nada que nos ponga más tristes a los simmers que la muerte de un sim. Aunque he de confesar que he dejado alguna vez a alguno ahogarse en la piscina. Y sé que vosotros también lo habéis hecho. Así que hoy en nuestra sección Retro Sims vamos a recordar las muertes más absurdas y más divertidas de la saga. También charlaremos con una popular youtuber llamada Ana del canal Los Sims de Annie. ¿Sabíais que los sims mueren de más de 50 formas distintas? Tenemos las muertes clásicas por hambre o vejez, pero hay otras muchas que nos hicieron partirnos de risa cuando las vimos por primera vez. Una de las más míticas es la muerte por conejillo de indias, en Los Sims más vivos que nunca. Si no limpiabas su jaula, estas mascotas transmitían una enfermedad mortal. ¿Y quién nos recuerda la muerte por satelitazo en la cabeza en Los Sims 2? Una de las más inquietantes era la muerte por ataque de moscas. Si acumulabas 15 platos de comida estropeada, las moscas formaban un enjambre y se comían vivo al sim. ¿Cómo olvidar cosas tan absurdas como la muerte por comer gominolas mágicas o la cama plegable que atrapaba a un sim en Los Sims 3 universitarios? Hasta en sus momentos más tristes, los sims son capaces de arrancarnos una sonrisa. Por eso nos han conquistado. Cada día se publican cientos de vídeos de Los Sims 2 en YouTube. Estos tres que he escogido me han divertido mucho. A ver si os gustan. El primero es un machinima, un genial vídeo musical en el que participan docenas de bailarines. Se llama Through the Night y ha sido creado por Jam Simmer. En este speedboot, la youtuber Hatsi consigue construir un carruaje usando objetos incluidos en el juego. Increíble. También me he reído mucho con este karaoke de las hermanas Aissi, subido por Nuno. ¡Pero qué mal cantan! Ana es una youtuber española con más de 70.000 suscriptores en su canal Los Sims de Ani. Sus vídeos incluyen desafíos, speed sims o series como Anatomía de Sara o Restaurante el pecado. Siempre comenzamos las entrevistas con una pregunta que nos parece vital para un youtuber. Pues decidí crear un canal dedicado a los sims porque cuando yo empecé no había muchos canales que se dedicasen a los sims y sobre todo lo empecé por el tema de las descargas. Yo empecé a descubrir el contenido personalizado, el cc, y la verdad es que no me era nada fácil encontrarlo, me costaba mucho encontrarlo y decidí crear el canal precisamente para facilitar a todos aquellos que les gustan las descargas pues a crear packs de contenido y a que lo pudiesen descargar. Por eso en principio me decidí a ello y porque me gustaba muchísimo el juego y pensaba que pues ni mientras jugaba por qué no podría entretener a los demás y sacarle de vez en cuando alguna sorpresilla. Tengo vídeos bastante variados de todo pero pues los voy eligiendo a modo de como a mí me apetece. O sea, yo tengo varias series de varias expansiones y plas de contenido entonces conforme me apetece jugar una partida pues voy subiendo vídeos de eso. También tengo bastante en cuenta lo que nos comentan los suscriptores. pues hay descargas, hay mods, hay cosas nuevas y entonces pues en los comentarios o en Twitter siempre pues te pueden decir oye, Ani, quiero que hagas un vídeo de esto. Entonces también va en función de como a mí me apetece y en función de lo que los fans o los suscriptores te piden. La expansión de Urbanitas me ha parecido, hasta ahora ya hemos pocas expansiones, pero me ha parecido de lo mejor que ha salido hasta ahora. Es una expansión con mucha jugabilidad nueva, un barrio precioso, estupendo, lleno de vida y lleno de sims por todas partes, bajas del apartamento y enseguida hay sims por todos lados. ¿Qué es lo que más me gusta de la expansión? Pues eso, que no te cansas de jugar a la expansión. Con A Trabajar terminabas un trabajo y te cansabas y con esta expansión no te cansas de jugar a la expansión, no te cansas. Pues me repito, pero es lo mismo, algo que no me esperaba de la expansión es que no me cansara de jugar a ella. Los festivales, que es algo nuevo, me pensaba que me iba a cansar de ellos y como te van saliendo cada X tiempo, pues la verdad es que no te cansas, te invita a probar los vecinos, que los vecinos se te metan en casa, poder tener amigos como ellos. Algo que me ha sorprendido es que, por ejemplo, cuando no tienen ganas de cocinar o algo de comer, pues se meten en tu casa y comen de tu comida. Así que de momento, bastante bien. Pues lo primero de todo es que le guste, que le guste el juego de los Sims, que lo disfrute y sobre todo que sea original, que no intente plagiar el contenido de otro youtuber o de otra persona que juega a los Sims. Está claro que al final los Sims tampoco dan mucho más de sí, pero tu huella personal siempre tiene que estar en lo que haces y eso se nota. Así que sobre todo que sea original y que le guste y que esté dispuesto a aceptar todas las críticas del mundo. Terminamos nuestro quinto programa de Universo Los Sims con un nuevo concurso. El mes pasado os enseñamos una foto de uno de los mundos de Los Sims 4 y vosotros teníais que adivinar cuál era. Como muchos acertasteis, se trataba del distrito moderno de Winderburg. Era muy fácil, ¿no? Él ha sido uno de los que acertaron y se ha llevado un código para Los Sims 4 Urbanitas. Este mes cambiamos de reto. Un mapache azul se ha escapado del zoo y está sembrando el caos en San Bisuno. Si lo habéis visto, tenéis que mandar un email a losims.com poniendo en el asunto concurso Los Sims y nos contáis qué está haciendo el mapache. Sorteamos un código Urbanitas. Deck Deck Simmers, ya sabéis que las navidades están a la vuelta de la esquina y estoy segurísima de que nuestros Sims tienen un montón de regalos inesperados para vosotros. El mes que viene os lo contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!